FECODE anunció un nuevo paro nacional por 48 horas para el próximo 20 y 21 de febrero. El motivo serían las supuestas amenazas contra los docentes en el país. El anuncio del nuevo paro nacional por parte del Gremio de Educadores se dio a conocer a través de la red social Twitter. Esta vez los maestros aseguran que la movilización se prolongará por 48 horas entre el jueves 20 y el viernes 21 de febrero. Los profesores esperan que con esta manifestación el gobierno nacional designe un nuevo comité para evaluar la situación de los docentes amenazados en Colombia. Según la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el año pasado fueron asesinados 14 profesores y alrededor de 870 habrían recibido amenazas. El gremio también solicitó al Ministerio de Educación concretar medidas que permitan garantizar la atención social y la seguridad de los educadores. Los recorridos y la agenda de la movilización en Medellín aún se desconocen.